Un tercio del país comenzó a sentir los embates del ciclón bomba, un fenómeno provocado por una rápida caída de la presión que causaría vientos huracanados y temperaturas extremas. La poderosa tormenta invernal ya dejó nieve y lluvia congelante en Georgia y la Florida, donde zonas como Tallahassee no habían experimentado condiciones como estas en décadas, y de las cuales los más pequeños disfrutan. Populares parques de agua en Orlando, universidades y escuelas han cerrado sus puertas. Mientras, el noreste podría recibir la peor parte, con un recrudecimiento del frío polar. Rosa Andrés, que vende ropa en la calle, dice que las actuales temperaturas afectan su salud. La artritis, los dolores de hueso que uno tiene que estar aguantando el frío en tanta nieve, y muchas veces nos ha tocado trabajar. Las autoridades advierten que los fuertes vientos y la nieve también podrían causar apagones e inundaciones. En partes de Nueva Inglaterra y Long Island, en el estado de Nueva York, se espera una acumulación de hasta un pie de nieve. Pese a esto, algunos como Gerardo Tello se ven obligados a trabajar. Siempre salgo todos los días, pero últimamente ni me muevo de la casa. Pero oye, la situación está tan mala, oíste que no me quedo más remedio. Para prevenir sufrir de hipotermia durante el paso de esta mortal tormenta, doctores recomiendan salir de su casa solo si es necesario. Lo más importante es cubrirse lo que llamamos layering, o sea, poner diferentes capas entre la piel suya y el medio ambiente. Muy importante cubrirse la cabeza, porque casi 45% del calor corporal tú lo vas a perder entre la cabeza y el cuello. Como parte de las preparaciones, el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York anunció que desplegará 693 camiones repartidores de sal y 1.500 paleadoras de nieve se activarán cuando se acumulen dos pulgadas. El Centro de Operaciones de Emergencia advirtió que se espera poca visibilidad en las calles, por lo que le pidieron a las personas recurrir al transporte público, y si tienen que conducir, que lo hagan con extrema precaución. En la Ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Primer Impacto.